¡El caracol presenta! ¡Oso sobre hielo! Zamboni es oso al helado, le gusta el hielo congelado. ¡Tenemos la mejor pista de hielo de todas! Así que, ¿a qué jugaremos hoy? Bueno, ¿tú qué crees? ¡Hockey! ¡Hora del hockey! ¡Hey! ¡Es genial! ¡Patinar, patinar, patinar, patinar! Franny, ¿qué estás haciendo? ¡Es divertido, divertido, divertido! ¿Estamos jugando hockey, no? Creo que el patinaje artístico sería algo agradable para variar. Esa es una mala idea, Franny. El patinaje artístico es muy aburrido. Lo siento, pero el hockey es un poco rudo para mi gusto y no me apetece jugar hoy. Pero no funcionaría. Se necesitan dos jugadores en cada equipo. De acuerdo, antes de jugar hockey haremos tu cosa de patinaje artístico, pero jugaremos hockey luego, ¿no? ¡Suena genial! ¡Tenemos un trato! ¡Fantástico! Todos haremos patinaje artístico, las cosas que hacemos por el hockey, hermano. ¡Aplaudan a las grandes leyendas de patinaje, Franny y Chiqui! Y ahora aquí viene el doble, triple, cuádruple, extra, mega complicado, super duper bucle. ¡Bucle, bucle, buuu! ¡Ahí lo tienen! ¡Queremos escuchar a los jueces! Oye, Franny, ¿dónde escondiste los otros carteles de puntuación? No hemos visto otra cosa que 10. Bueno, es obvio que no necesitan ver otra cosa. Y el primer lugar es para la pequeña Franny. Ya pueden darme mi maravilloso premio. Franny, este juego es completamente ridículo, pero creo que Bjorn y yo podemos mejorarlo. ¿De verdad? ¿Así que pueden agregar música, luces y cosas como esa y un traje con 7 billones de lentejuelas? ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡Oso sobre hielo! ¡Franny, mira! Ya sabemos qué necesitarás para tu presentación de patinaje sobre hielo. Solo escucha. Esto es lo que necesitarás. Postes iluminados y graderías elegantes. Aspectos de los grandes profesionales del patinaje. ¡Será algo digno de admirar! ¡Franny va a ganar el oro! Chiqui, ¿qué opinas? ¡Sí! ¡Bienvenidos al Frannydomo! ¡Muy bien! Piquemos algo de hielo. ¡A trabajar todos, mamíferos! Estuvo bien, ¿no? Bucky, solo mira y aprende. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vaya, chicos! ¡Eso fue realmente bueno! ¡Sí! ¡Buenos movimientos! ¡Parece que están listos! ¡Mamíferos sobre hielo! Paletas de gusanos, hamburguesas de grano... ¡Damas y caballeros! ¿Están listos para ver patinaje artístico de clase mundial? ¡Por supuesto que lo están! ¡Vamos! ¿Un oso? ¡Una zorra! ¡Un reflector! ¡Es hora de hacer magia! ¡Ay! ¡Genial, genial, genial! ¡Patinar, patinar, patinar! ¡Sobre hielo, hielo, hielo! ¡Es divertido, divertido, divertido! ¡Es un paraíso de lentejuelas, las, las! ¡Damos vueltas y nos deslizamos y es fantástico! ¡Saltamos y giramos con una gran sonrisa! ¡Porque tenemos una gran, súper, extra, importante, elegante, maravillosa, asombrosa, impresionante, ¡idealmente brillante y magnífica medalla que ganar! ¡Damas y caballeros! ¡Franny y Bucky! ¡Y ahora veamos cuál es la puntuación! ¡Puros 10 perfectos en el marcador! ¡Una puntuación ridículamente genial! ¡Camisetas y juguetes de Franny y Bucky se encuentran disponibles en la mesa de mercancía a la salida! ¡No puedo agradecerles lo suficiente, chicos! ¡Nunca me había divertido tanto estando sobre hielo! ¿De acuerdo? ¿Listos para el hockey? ¿Quieres decir, jugar ahora mismo hockey? ¿En qué equipo estoy, chicos? Ah, la cosa es, esperaba que pudiéramos trabajar en ese salto doble. Bucky tiene razón. Ese salto triple con giro estuvo un poco desviado. Realmente deberían trabajar en él. Ya casi lo tienen. ¿Pero qué hay sobre el hockey? ¿Qué tal esto? Después de trabajar en nuestra rutina de patinaje, podemos tener un juego de hockey. Muy bien, de acuerdo. Bienvenidos al Franny Domo. Domo, Domo. Donde el patinaje artístico excelente vive. Vive, vive. Piquemos algo de hielo. Porque tenemos una gran, súper extra, importante, elegante, maravillosa, asombrosa, impresionante, y realmente brillante y magnífica medalla que ganar. ¡Gol! El oso hockey hace su movimiento. ¡Oh, sí! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Oh, entró! Puedo parar lo que sea. ¿Ah, sí? ¡Detén esto! ¡Piornizado! ¿Ah, sí? Estás a punto de ser boquizado. ¡Vamos! De ninguna manera. Este oso polar no puede patear. ¡Rebotó! ¡Sigue intentándolo! ¡Oye! ¡Está fuera! ¡Mueve el balón por el campo! ¡No te detengas! ¡No te rindas! ¡Busca dentro de ti y haz un gol! ¡Aquí viene el trueno! ¡Bucky lo logró! ¡Oh! ¡Wow! ¡Frani! 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 ¡Quizá quieres moverte! ¡Frani! ¡Es tan hermoso! ¡Frani! ¡Oigan, chicos! ¿Puedo jugar un rato, por favor? Pero, Frani, eres muy pequeña. Seguro que puedes jugar. Puedes estar en mi equipo. ¡Espera, Bjorn! ¿Por qué Frani está en tu equipo y no en el mío? Además, serían dos contra uno. ¡No es justo! ¡Ella debería estar en mi equipo! Pero, Bucky, si ella estuviera en tu equipo, seguirían siendo dos contra uno. Está bien. El primero de nosotros en meter un gol tendrá a Frani en su equipo. ¡Bien! ¡Juguemos! ¡Un balón! ¡Dos osos! ¡Acción infinita! ¡Es una competencia intensa! ¡El premio, la pequeña Frani! ¡Esperen, chicos! ¡Lo tengo! El oso Bucky recupera el balón. Y también algo más. ¿Qué haces con esa pesa? Nada. Solo pensé que podría ejercitarme un poco luego. ¡Aquí viene! ¡Gol del Polo Norte! Pero, ¿qué ocurrió aquí? ¡Alto! ¡Gol! ¡Está bien, Frani! ¡Eso es! ¡Estás en mi equipo! ¡Pucky, hiciste trampa! ¡Escondiste este imán en el balón! ¡Allí estaba mi imán! ¡Lo he estado buscando por semanas! ¡Bucky! En ese caso, este juego no ha terminado. ¡Pero Bjorn! ¡Nuestro balón acaba de explotar! ¿Con qué jugaremos? ¡Estoy segura de que tenemos otro! ¡Dos osos! ¡Un balón! ¿Con piernas? ¿Gol? Sí, claro. Dije que... Esperar hasta que pateara. ¿Cómo te atreves, Bjorn? Bien. No más, señor oso bonito. ¿Oh, sí? ¿Qué fue eso? ¡El poderoso Golomatic Tron! Patente pendiente. Derechos reservados. Industria oso Bucky. Nunca vas a anotar. Lo siento, pero eso no es cierto. Chicos, lo que están haciendo no se parece a ningún deporte que haya visto. Tienes razón, Franny. Bjorn, ¿qué tal si probamos esto? ¿Quién rebota el balón por más tiempo es el ganador? Me parece justo. ¡Oye, no es justo! Chiqui me distrajo. Empecemos de nuevo. ¿No? Yo gané. Franny jugará en mi equipo. Dos osos. Una pequeña. ¡Oye, Franny! ¡No es justo! ¡Gol! ¡Una gol! Franny, anotaste en nuestra arquería. Ups, lo lamento. Fue un accidente. Franny, detente. Estamos en el mismo equipo. Me confundí, Bjorn. Está bien. ¿Qué tal si juegas en la arquería? ¡Po! ¡Po! ¡Sap! ¡Ups! ¡Otra punta! ¡Ja! ¡10 a 0! Pocky, para ser justos, tal vez Franny debería jugar en tu equipo por un rato. Estaré bien solo. Hagamos esto. Cualquiera que gane el siguiente encuentro tendrá a Franny en su equipo. A menos que seas una gallina. ¡Gallina, yo, decidido! Tú serás árbitro, Franny. Un balón, dos osos. ¡Acción! ¡Busca dentro de ti y haz un gol! ¿Cómo pueden jugar esto de todos modos? El pronóstico del clima. Bucky es ágil y astuto. ¡Este oso está que arde! ¡Que comience el torneo de... ¡Badminton! Estoy listo para ganar en grande. ¿Ah, sí? Pues yo ganaré aún más en grande. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chiqui! ¡Ve a buscarla, chiqui! ¡Toma esto! ¡Ve a buscarla, chiqui! ¿Necesitas un descanso? ¡Deteñan el juego! ¡Se acabó! ¡Es un empate! ¿Empate? Pero yo quería ganar. ¡Tenemos que seguir! ¡Bien, hagámoslo! ¡Bucky es ágil y astuto! ¡Este oso está... ¿empapado? ¡Corran por sus vidas! ¡Rápido! ¿Has visto un oso mojado? ¡Nos vemos ridículos! ¡Mi pelaje estará esponjado por toda una semana! ¡Tonta tormenta! ¡Arruinó toda la diversión de la tarde! De haber sabido que iba a llover de esta manera, hubiéramos planificado el torneo para otro momento. ¡Oigan, podríamos hacerlo! ¡Hay formas para predecir el clima! ¡Salgamos y les mostraré! ¡Bien, ya estamos afuera! ¿Cómo predecimos el clima? Tenemos que observar a las aves. Si vuelan cerca del suelo, puede que llueva. Y si están volando muy alto, entonces estará muy soleado. Pero, ¿dónde están las aves? ¡No veo ninguna! Entonces tenemos que esperar. ¡Tengo una idea! ¡No más espera! ¡Aves para las aves! Lo que voy a hacer será construir un pronosticador del clima. ¡Franín, Chiqui, vamos! ¡Sí! ¡Mire ese rucho! ¡Cómo se rucha! ¡Eso se ve genial! ¡Bien! ¡Les presento mi asombroso nuevo invento! ¡El realmente brillante! ¡Bredeci Lluviatronic! ¡Tarán! ¡Es muy sencillo! Si coloco el macrochip plumífero en la canasta, el globo se elevará hasta el cielo. ¡Donde podrá apreciar si hay lluvia y enviar una señal a los que estamos en tierra! ¡Y eso es todo! ¿Preguntas? ¡Bien! ¿Y dónde está el macrochip? ¡Ah! ¡Excelente! Si ves algo de mal tiempo, por favor, asegúrate de avisarnos. ¡Buen macrochip! ¡Finalmente hay un ave en el cielo! ¡Vuela alto! ¡Lo que significa que no hay lluvia! ¡Le diré a los chicos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Chiquichip! ¡Regresaste! ¡Y estás mojado! ¡Significa que hay lluvia! ¡Oh! ¡Lloverá pronto! ¡Hay que avisarle a Bjorn! ¡Bucky! ¡El clima estará soleado! ¡Oye Bjorn! ¡Va a llover! ¡Rucky! ¡Estará despejado! ¡Claro que no! ¡Va a llover! ¡No! ¡Va a salir el sol! ¡No! ¡Lloverá! ¡Oigan chicos! ¡Miren! ¡Está nevando! Tal parece que... ¡Está nevando! ¡Lo que significa que... ¡No podremos seguir jugando! ¡Oh! ¡Debí haber construido un Nevatronic Rayotronic! ¡Oh Bjorn! ¿Por casualidad no tendrás un par de esquíes? ¡Claro! ¡A esquiar! ¡Sí! Podemos tener un torneo de badminton de invierno. ¡Ajá! En realidad es una gran idea. ¡Ja ja ja! ¡A jugar chicos! ¡Aquí va mi super servicio! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Mmm! ¡Ve a buscarla chiquí! Oigan, ¿es una nube de lluvia? ¡El amuleto de buena suerte! ¡Admiradores! ¡Su atención por favor! ¡Están a punto de presenciar la más emocionante e increíble acrobacia alguna vez realizada en la historia! ¡Bucky sí! ¡Eres el oso! ¡Eso es! ¡Muy arriba en el aire está Bucky, el oso! ¡Salúdenlo niños! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Bucky, eres fabuloso! ¡Seguro! ¡Eso estuvo bien! ¡Si intentabas aburrirlos a todos! ¡Ahora es mi turno! ¡Por favor! ¡Jamás podrías superar mi más emocionante e increíble acrobacia! ¡Por Dios, Bucky! ¿Crees que Bjorn sepa en lo que se está metiendo? Estará bien, pero si algo sucede, probablemente aterriza en esa pila de hojas. ¿Muy arriba en el cielo? ¡No lo creo! ¡Miren ahí abajo! ¡Bjorn! ¡Hey! ¿Estás bien? No digas que no te lo advertí. Una acrobacia como esa requiere de muchas horas de práctica. No puedes esperar conseguirla simplemente pedaleando. La más emocionante e impresionante acrobacia. De acuerdo, soy tan bueno como Bucky. ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡Ah! ¿Bien logré hacerlo? ¡Wow! ¿Esto es alguna especie de trébol de la suerte? ¡Me ha dado buena suerte! Debe ser la razón por la que logré hacer la acrobacia. ¡Oh, Bucky! ¡Solo observa mi superasombrosa acrobacia! Con la ayuda de mi amuleto de la suerte, no hay nada que no pueda hacer. ¡Ah! ¡Woo-hoo! Bjorn, ¿qué tal? Trabajo en una nueva y asombrosa e impresionante superacrobacia, amigo. ¿Es tan aburrida como la anterior? ¡Observa mi super duper mega gran acrobacia! ¿Debería apilar unas cuantas hojas en caso de que esta acrobacia salga como la anterior? ¡Oye, Bjorn! ¡Sólo déjalo así antes de que te lastimes! ¡Es el momento! ¿Listo, amuleto? ¡Eso fue genial! ¡Bjorn, sí! ¡Creí que nadie podía superar la superacrobacia de Bucky! Bueno, yo tengo una acrobacia más nueva, mejor y super asombrosa. ¡Mil veces más complicada que tu tonta acrobacia! Bien, mi nuevo super mega turbo ultra gran truco es un millón de veces más complicado que el tuyo. ¿Ah, sí? Entonces aclaremos esto de una vez por todas. A las 10 en punto, mañana, aquí, el mejor truco gana. ¡Buena suerte! ¡La necesitarás! Para que salga bien, pondré mi bici en forma y sin duda haré la mejor maniobra. ¿Me llevará la suerte sobre esa colina o terminaré cayendo sobre mi colita? Estoy entrenando para una carrera loca. ¿Lastimaré mi orgullo o lastimaré mi boca? Será mejor que oculte mi amuleto y la clave de mi triunfo se mantendrá en secreto. Saltando y saltando, pruebo mis amortiguadores. Me preocupo y necesito candados mejores. Vuelta y vuelta y otra vuelta más. Estoy nervioso como nunca jamás. Así que mi amuleto protejo y después será glorioso y victorioso a las 10. ¿Es en serio, Bjorn? ¿Intentas conducir en una cuerda floja? Ajá. Sí, con algunas acrobacias también. Yendo en reversa, mencioné que tendré los ojos vendados. Bjorn, amigo, ¿te has vuelto completamente loco? Tienes una caída garantizada. Gracias a esto, ya no tengo miedo a nada. ¿Qué es eso? ¿Un trozo de trébol? Esto es mi amuleto de la suerte. Te sugiero que te prepares para quedar muy derrotado. Escucha, Franny. Tenemos que pensar en cómo rescatar a Bjorn. Si no, lo hacemos caer a... ¡El muy tonto! ¡Lo sé! ¿Qué podemos hacer? De acuerdo. Corre y consigue la red de badminton tan rápido como puedas. ¡Aquí viene mi súper, túper, gloriosa voladora acrobacia en bicicleta! ¡No me falles, amuleto de la suerte! ¡Pocky, ayuda, por favor! ¿Y bien, Bjorn? ¿Qué le pasó a tu amuleto de la suerte? Ahora lo entiendo. Eran puras tonterías. No funciona. Solo necesitas tomarte el tiempo de practicar. ¿Sabes qué? Podríamos practicar juntos. ¿Contigo? ¿En serio? ¡Eso me encantaría, amigo! Derecho hacia abajo. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Ahora arriba y de nuevo. ¡Eso es! Muy bien. Creo que ya lo tengo. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Se ve bien! Desearía no haber comido todos esos waffles. Igual yo. ¡Mi nueva bicicleta! Chicos, ustedes tienen unas bicicletas extraveloces. ¡Lo sabes! Entonces, Bjorn, ¿quieres competir hasta ese lejano roble y de vuelta? Siempre estoy listo para una carrera. ¡Bien! ¡Oh, sí! Parece que mi bicicleta es más veloz. ¡Cuidado, Bucky! ¡Bucky! ¡Sí! ¡No! Esto no es tan cómodo como parece. Bucky, ¿te encuentras bien? Nunca he estado mejor. Estoy completamente bien. Pero tu bicicleta no luce tan bien del todo. Lo que queda de ella. No hay problema. Puedo repararlo. Mejor de lo que estaba. Hora de armar una bicicleta que realmente esté completa. Hora de hacer una pieza que sea toda una belleza. Hora de armar un biciclo nunca antes visto. Ven a admirar algo genial. Vaya, soy ridículamente asombroso. ¿Listo para correr? Conozcan la superpoderosa trónica mega bicicleta. Yo la llamo Bici Hércules. ¡Qué genial! ¡Cielos, amigo! Vayamos hacia las colinas intrépidas. Ahí hay rampas asombrosas. ¡Suena alucinante! ¿Qué estamos esperando? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, 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 ahm... ¡Esperen! ¿Acaso no ven las nubes? Parece algo de lluvia, lo cual significa charcos. Y también lodo. Chicos, Bici Hércules tendrá que ensuciarse. Hagamos esto en otra ocasión. Bucky, no va a llover. Así que supongo que seremos solo Bjorn y yo. Te diremos cómo nos fue cuando regresemos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Me desplazaron? ¡Esperen! ¡Yo voy! Bucky, ¿de verdad llevarás tu bicicleta hasta allá? ¡Ah! ¡Desde luego! Así no, se ensuciará, rayará o lo que sea. ¡Esto es magnífico! ¡Guau y Zoe! Muy bien, yo voy primero, compañeros. ¡Esto es absolutamente fabuloso! Cansado. Vaya, mira eso. Así que, esas son unas rampas de bicicleta serias. Desearía poder andar en ellas. Así que... Bueno, supongo que si no puedes montar tu bicicleta, podrías quizás montarla mía si quieres. No está en su mejor forma, Bjorn. Tu bicicleta. Pero, pienso que lo hará. ¡Carga! La velocidad, los saltos, los trucos, las emociones. ¡Estoy cruzando las colinas intrépidas! ¡Oh, desde luego lo haré! Así no se ensuciará, rayará o lo que sea. ¡Es descabelladamente alta! ¡Muy rápida! ¡Sí! ¡Buenos tiempos! ¡Gracias, Bjorn! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, tu bicicleta no está construida tan fuerte como Bici Hércules. ¡Oh, estoy tan triste! Si gustas, yo podría reparar tu bicicleta por ti. ¡Hasta entonces! Supongo que podrías usar mi asombrosa bicicleta. ¿Bici Hércules? ¿Seguro que no te importa? ¿A mí? ¡Cualquier cosa por mi buen amigo! ¿Para qué crees que la construí, Bjorn? Es para mucho más que solo mirarla. ¡Cielos, Bucky! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Esta es la mejor! ¡Wow! ¡Bici Hércules, manda! ¡Bucky! Creo que tienes la mejor bicicleta de todas. ¡Wow! ¡Bucky! No puedo agradecerte lo suficiente. Tu Bici Hércules es una super bicicleta. Gracias, Bjorn. Acabo de terminar de reparar tu bicicleta. Aquí está. La Bicisaurus Rex. Amigo, es genial. Trillones de veces. Gracias, Bucky. No puedo creer que sea mía. ¡De acuerdo! ¿Chicos, están listos para montar a casa? Apuesto a eso. Te reto al árbol de roble. ¡Vamos, Bjorn! ¿No vienes con nosotros? Bueno, en realidad... No quiero que Bicisaurus Rex se ensucie toda. Lo digo en serio. No ensucias mi bicicleta.